A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Soy el Dr. Fabián Hidrobo en nuestro programa semanal Saúde, cirugía plástica y láser. El día de hoy con nuestra invitada, la Dra. Catiusca Rivera, especialista en fotomedicina y medicina láser. Bienvenida, Catiusca. Gracias, doctor. Un placer estar aquí otra vez con usted. El tema de hoy es que vamos a hablar de la depilación a láser. ¿Por qué se debe hacer una evaluación médica para depilar a una paciente? Es decir, hay tantos centros estéticos que no tienen médicos y hacen las depilaciones a diestra y siniestra, como se dice. ¿Por qué el médico? Bueno, porque como sabemos el pelo es una estructura del cuerpo y muchas veces está relacionada el crecimiento errático del pelo, el crecimiento en zonas donde no deben comúnmente salir. Cuando sale más pelo de lo normal, en el caso de la hipertricosis o el irsutismo, pueden estar relacionadas algunas enfermedades. Entonces, el punto de entrada generalmente se ha hecho muy estética la depilación cuando realmente también es un apoyo importante para el manejo de una gran cantidad de enfermedades, sobre todo desde el punto de vista hormonal o metabólico. Siempre antes de una depilación con láser. Así los fines sean estéticos. Es importante hacer una evaluación que permita poder establecer si existen causas o no relacionadas a ciertas enfermedades para poder proceder con este tipo de tratamientos. ¿Qué tipos de depilación a láser? O sea, nosotros tenemos varios, una gama de equipos de láser, pero no todos sirven para depilación. ¿Cuáles son los equipos de láser que ustedes tienen y que se utilizan para depilación? No todos se utilizan. No todos se utilizan. Los láseres que se utilizan para depilar son generalmente aquellos que tienen afinidad al pigmento. Por eso es que va muy bien para el tratamiento de pacientes o de personas que tengan pelo oscuro, preferiblemente grueso. Sin embargo, esta condición no se repite en todos los pacientes. Hay pacientes que pueden tener el vello más claro, otros pacientes que pueden tener el vello más fino o más oscuro. Dependiendo de esto, se elige el tipo de láser más adecuado y esto puede variar entre un láser de neodimio, un láser de diodo, el que no es láser pero se utiliza muchísimo, que es la luz pulsada intensa, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero aquí lo importante es establecer, sobre todo para Latinoamérica, que existen luces que promueven una muy buena depilación cuando se eligen los parámetros adecuados y que son sobre todo seguras para el manejo de fototipos más oscuros o color de piel más oscuro, que generalmente es el fototipo o buja el público que ha estado rezagado de la mayoría de los tratamientos por muchísimo tiempo. Es decir, la ventaja del láser contra la depilación normal o rasurada que hacen muchas mujeres es que debilita el pelo. ¿Cuál es la función del láser en un cabello, en un pelo? Efectivamente, el tratamiento con láser trabaja ocasionando una absorción o una ruptura del pigmento que está dentro del pelo. Por eso es que es una técnica que se hace de forma constante en el tiempo. Hay que repetirlo en algunas oportunidades hasta lograr conseguir una reabsorción o una fragmentación completa de este pelo. Esto ocurre de forma progresiva, por eso es que se necesitan algunas sesiones de tratamiento con espacios adecuados para poder afectar el bulbo del pelo en la fase adecuada de crecimiento, porque el pelo no se encuentra el 100% todo en la misma fase. Hay fases de reposo, hay fases de activación y es importante entonces tomarlo justamente en estos periodos para que la depilación pueda ser efectiva. Si bien la depilación se ha tomado, y como le venía diciendo, con un carácter muy estético, son muchos los hombres que se benefician, por ejemplo, cuando existe una foliculitis a la barba importante, el incrustamiento del pelo en las zonas que generalmente el pelo es un poco más grueso. Se benefician muchísimo los pacientes con síndrome de ovario poliquístico o con hiperinsulinismo, que tienden a demostrar un crecimiento muy exagerado del pelo, así como pacientes que están ingiriendo cierto tipo de medicamentos. Entonces, si bien la depilación es un tratamiento que tiene una connotación bastante estética, también es muy provechoso y favorable para estos pacientes que tienen estas patologías e incluso para los deportistas que necesitan por tema de aseo no tener vello corporal. ¿Cada qué tiempo se hace la depilación? ¿Y cuántas sesiones, por ejemplo, para una mujer? ¿Cuántas sesiones recomiendas? La depilación con láser debe hacerse con un espacio mínimo de un mes. Es un error intentar hacer depilaciones con menos tiempo entre sesiones porque hay que respetar los ciclos naturales del pelo. El número de sesiones no es estándar. Fuera de que estos servicios a veces se han paquetizado, cosa que es un error porque la depilación que puede requerir un hombre no es igual que una mujer o una mujer de 30 no es igual a una mujer de 50. El promedio de tratamiento según el tipo de luz es variable entre 8 a 10 sesiones. Sin embargo, ¿qué es importante acotar? Que la depilación con láser no es un tratamiento que va a erradicar de forma definitiva el vello? Y siempre se lo aclaro a los pacientes. La depilación es una herramienta que erradica de forma permanente el pelo. Es decir, que según el área corporal, el paciente puede estar muchos meses o pocos años con un efecto depilatorio. Esto depende de la zona. Por ejemplo, en zonas como el bozo, las axilas, que son áreas hormonodependientes, la depilación pudiera ser efectiva por muchos meses, a diferencia, por ejemplo, del cuero cabelludo que ha tocado a casos o quizás las piernas, en donde puede extenderse a unos pocos años. Siempre es importante tras un tratamiento de depilación conseguir que el paciente haga ciclos de mantenimiento precisamente para poder atacar y para poder inactivar estos pequeños folículos que estaban en fases distintas y que no pudieron ser eliminados con el ciclo planificado de depilación. Vamos a ver un video que tenemos sobre los diferentes tipos de láser. Entonces, vamos a estar viendo para ir explicando cuáles son las características de los diferentes láseres y sobre todo la aplicación porque también puede causar manchas. ¿Puede causar manchas? Claro. Como herramienta, el láser para depilación es bastante noble. Sin embargo, el hecho de ser noble no quiere decir que no pueda tener sus riesgos e incluso sus contraindicaciones. Por eso es muy importante incluso antes de una depilación con láser establecer y que el paciente pueda realizarse una evaluación médica para determinar los criterios antes de hacer los tratamientos de depilación. Hay muchos tipos de equipos. Hay equipos que son láser y hay equipos que no son láser, como es el caso de la luz pulsada intensa. Y cada uno tiene su criterio de aplicación. Si bien la luz pulsada intensa o IPL se ha popularizado muchísimo, no es el equipo de elección en Latinoamérica para depilación con láser porque se incrementan los riesgos a quemaduras, a hiperpigmentación, sobre todo cuando son manejados por personal no médico. Entonces aquí es algo bien importante de tomar en cuenta porque a la larga un tratamiento realizado de forma inescrupulosa o poco planificada puede acarrear en el paciente a complicaciones relacionadas con el pelo. Por ejemplo, cuando no se seleccionan los parámetros adecuados o cuando no se seleccionan los equipos adecuados se pudiera llevar al paciente a sufrir de algo conocido como miniturización del pelo. Es decir, que adelgazamos tanto el pelo, le quitamos tanto el pigmento, pero la depilación no se hace efectiva, que termine el paciente teniendo la misma cantidad de pelos muy adelgazados y después no hay nada que lo elimine. Por eso una de las cosas importantes es saber elegir el tipo de luz a aplicar en los pacientes. Correcto. Dejamos el video a continuación para que Catiusca siga explicándonos cuáles son las características de cada láser. Bueno, fíjense que como punto de importancia siempre es importante que el paciente antes de una depilación retire el pelo para evitar cualquier tipo de quemaduras o de lesiones sobre la piel. Fíjense que posteriormente salió un cabezal que emitía un gas. Es para demostrar que actualmente los sistemas que se utilizan para depilación tienen sistemas de enfriamiento que permiten que el tratamiento sea cada vez menos doloroso. Las sesiones y el procedimiento deben hacerse sobre una piel limpia como se muestra en el video y puede abordarse cualquier área corporal excepto la zona que está alrededor de los ojos. Por eso es que es bien importante, sobre todo para aquellas personas que quieren quitar el vello en la zona del rostro, pues ir a sitios confiables para evitar cualquier tipo de complicaciones oculares. Fíjense que esto es un láser de diodos, a diferencia del anterior que era un láser de aniodimio. Esto es una luz que promueve, se hace con desplazamientos sobre la piel y aquí tenemos sistemas como es el caso de la luz pulsada intensa que sirve como una opción. No es la idea ideal para nuestras pieles. Esto se utiliza muchísimo en países anglosajones donde los fototipos de piel son bastante claros. Son efectivos también para mejorar la calidad de la piel, pero se incrementa muchísimo el riesgo de complicaciones. ¿Cuál es la diferencia básica entre el IPL y el láser? Un poco para que nuestro público sepa, es decir, porque se ha popularizado tanto el IPL ahora y el láser sigue siendo utilizado. ¿Es por el tipo de, por el fototipo de piel, por el tipo de piel que se debería usar uno y otro? Si es por el tipo de piel, sin embargo, la seguridad que brinda una y otra va a depender de las características de la luz. Una luz láser es una luz muy especializada que trabaja en el sitio donde nosotros queremos, que queremos abordar. En el caso de los sistemas para depilación es una luz que va a tocar únicamente el pigmento del pelo, por ende no va a ser absorbida por otras estructuras que están alrededor del pelo, cosa que no pasa por ejemplo con la luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa no es una luz selectiva. Puede ser absorbida por muchas estructuras, incluso en la zona donde vamos a depilar y esto puede acarrear la transformación de lesiones, puede acarrear el intercambio con otras estructuras que a la larga pueda ocasionar complicaciones, quemaduras. Se absorbe muchísimo por la melanina de la piel también y no la del pelo y esto puede acarrear también la aparición de úlceras, de lesiones o de quemaduras. ¿Qué en el pre-operatorio, como si es un tratamiento médico desde ese punto de vista, hay algún pre- tratamiento para el láser? ¿Qué es el pre y el post-operatorio de un láser? ¿Qué cuidados debe tener un paciente o una paciente? Claro, este procedimiento generalmente no es realizado por los médicos, pero necesita una evaluación médica antes de realizarse. Como esquema de pre-tratamiento, lo ideal es siempre que el paciente no venga con la piel bronceada, porque al venir con la piel bronceada se incrementa el riesgo de quemaduras y úlceras. En segundo lugar, es muy importante que el paciente afeite o quite el pelo de la zona. Está contraindicado, por ejemplo, el uso de ceras, el uso de pinzas, porque si estamos arrancando el pelo de raíz, el láser no tiene donde trabajar, no tiene la estructura final del pelo para poder ejercer un efecto provechoso de depilación. Por otra parte, es importante que el paciente cumple el esquema, tal cual como uno se lo indica. Si son tratamientos que deben hacerse con 30 a 45 días de diferencia, el paciente debe cumplir esto de tal forma de poder llegar a una depilación efectiva. Como cuidados post, se sigue manteniendo evitar la exposición al sol. Esto no es una limitante, pero sobre todo después de un tratamiento muy reciente, es importante que el paciente no se exponga al sol porque la piel queda ligeramente sensible y esto puede acarrear complicaciones que no queremos que ocurran. Pero realmente es una técnica que es bastante llevadera, que no es un procedimiento que requiere una recuperación de mayor envergadura, fuera a que se puede inflamar un poquito los folículos, eso se llama edema perifolicular después del tratamiento, pero por eso es una técnica que se ha incorporado tan agresivamente en el mercado y es un tratamiento solicitado por muchas y muchos. Así es. ¿Qué pasa con las canas? Bueno, lo que ocurre con las canas es que cuando pierde pigmento el pelo, este no es capaz de absorber la luz del láser y por ende no podemos conseguir que la depilación sea efectiva. Actualmente se están haciendo muchos estudios, muchas pruebas para brindarle a los pacientes, al adulto mayor o el paciente de la tercera edad o el adulto joven, porque también los adultos jóvenes tenemos canas, para poderle brindar una opción de tratamiento, sin embargo las canas no se depilan, por eso es que es importante correr a hacer estas técnicas antes que aparezcan las canas. El IPL tampoco sirve. El IPL tampoco es provechoso, aunque se puede utilizar con una mejor respuesta, sobre todo en pacientes con pelo rojizo, en donde el típico de melanina es distinta, que tiene más feo melanina que eomelanina, y pueden también absorber mejor este tipo de luces, pero no es la norma en Latinoamérica. Entonces, ante casos tan particulares, es mejor disponer de sistemas que sean más para el público general, a este tipo de sistemas que eventualmente no son muchos los pelirrojos que tenemos realmente en nuestra sociedad. Correcto. ¿Cuáles son las áreas que más buscan las mujeres y los hombres? Es decir, es diferente, obviamente. Es diferente. En las mujeres generalmente las zonas de mayor exposición, de mayor cuidado, ¿no? En la zona de las axilas, quizás la ingle o las piernas, son de más frecuencia. En el hombre generalmente es la zona de la barba, hay muchos hombres que les da miedo retirar la barba porque eso también va mucho con la masculinidad. Sin embargo, cuando se relaciona, por ejemplo, con la aparición de lesiones, como es el caso del incrustamiento, la foliculitis, en hombres que utilizan corbatas y la zona del cuello tiende a irritarse mucho, esto ha sido una opción maravillosa para ellos. Siempre hay la previsión de si es un tratamiento que duele o no duele. Anteriormente los sistemas que se utilizaban para depilar estaba iniciándose la tecnología láser y evidentemente se estaban haciendo pruebas. Sin embargo, actualmente se disponen de sistemas como son los sistemas de frío, como son los sistemas de enfriamiento que vienen incorporados dentro de los equipos de láser que hacen que estos tratamientos sean muchísimo más tolerables. Entonces, a los hombres no les tengan miedo al tratamiento. ¿Se pone algún tipo de crema anestésica o no? Dependiendo de la zona. Porque cuando, por ejemplo, en el área de la barba, y esto es en casos muy particulares, pero lo tengo que decir porque hay que hablar muy claro, en la zona de la barba la densidad o la cantidad de folículo piloso es muy grande. Cuando hay muchos pelitos en un área tan pequeña, la luz del láser se absorbe muchísimo y esto puede, sobre todo en una primera o en una segunda sesión, incrementar un poco las molestias. A pesar de que pudiéramos estar usando equipos de frío o pudiéramos estar utilizando cualquier otro sistema para minimizar las molestias. En casos muy puntuales, uno puede optar por aplicar anestésicos tópicos o incluso hasta anestesia infiltrativa, según sea el caso, porque también se puede aplicar sobre ciertos lunares, sobre lunares pilosos, en donde se absorbe mucho la luz y esto va muy bien como una herramienta para mitigar y disminuir las molestias causadas por este tipo de tratamiento en los pacientes. ¿Esto no altera el tratamiento en sí? Esto no altera el tratamiento porque lo dejamos sobre todo para una primera o segunda sesión de tratamiento, de sesión, en cuanto al sistema de láser. Ya más adelante, pues al disminuir la cantidad de pelo en la zona, el tratamiento siempre va molestando muchísimo menos y se hace mucho más tolerable y llevadero para los pacientes. Entonces, eso que se oye hablar mucho de la depilación definitiva, no hay tal. No hay tal. No existe depilación definitiva. La depilación láser es permanente. Permanente quiere decir que vas a durar mucho tiempo sin pelo. Esa duración es dependiente al área anatómica que estés trabajando. No va a durar lo mismo una depilación, por ejemplo, del bozo, a la depilación de las piernas, a la depilación de la ingla o de las axilas porque son zonas en las cuales varían los ciclos de crecimiento y esto hay que dejarlo siempre muy claro. Evidentemente, después de cumplir un esquema de depilación, va a durar mucho tiempo sin pelo. El pelo puede volver a salir a futuro y es en ese momento cuando se reanuda el ciclo que el médico está en posición de recomendar un mantenimiento. Si hay medicamentos con los cuales está proscrito o no se debe realizar las depilaciones, las vitaminas no son realmente una contraindicación para estas técnicas y eso lo aclaro porque es una pregunta que se da con mucha frecuencia. Sin embargo, hay muchos medicamentos que son fotosensibilizantes, los antidepresivos, algunos antibióticos. Es por eso que es tan importante realizar una evaluación médica, llenar una historia médica a pesar de que la depilación se ha tomado como un procedimiento tratamiento netamente de índole estético. Yo tengo pacientes, doctor, con síndrome ovario poliquístico, con hiperinsulinismo, con enfermedades metabólicas, en donde imagínense lo incómodo que puede ser para una mujer tener vello excesivo en el rostro o vello excesivo en otras partes del cuerpo donde nosotras generalmente no saben lo incómodo y lo incapacitante a veces que puede hacer uno como mujer tener el vello de esta forma. Y esto se ha planteado como una alternativa muy efectiva que mejora la calidad de vida de los pacientes cuando se lleva esto con el criterio que debe llevarse, que es un criterio médico y no un criterio comercial. Correcto. Entre sesión y sesión. Si yo me salto una sesión de láser, funcionaría, digamos, siendo una mujer, funcionaría rasurarse o sería contraindicado. Es decir, ¿cómo funciona esto? Tiene que ser claro cada mes. Si yo no puedo hacerlo el siguiente mes y vuelvo el siguiente, uno se puede rasurar, la mujer puede rasurarse o hay contraindicación a eso. No. Incluso cuando se está iniciando un esquema de depilación, uno no va a lograr que se elimine el pelo por completo con un primer tratamiento. Y el pelo va a seguir saliendo hasta que uno repita varias sesiones y el pelo termine de dormirse, por llamarlo de alguna forma. En ese periodo de crecimiento está totalmente recomendada la afeitadora, se puede utilizar, está totalmente recomendado el uso de tijeras en casos puntuales, en bueyes únicos de muy largo crecimiento o está recomendado el uso de cremas depilatorias. Lo que está contraindicado durante un esquema de depilación es el uso de pinzas y ceras. ¿Por qué? Porque si arrancamos el pelo de raíz, estamos reiniciando prácticamente el ciclo de crecimiento del pelo, la depilación no va a ser efectiva y el láser cuando lo apliquemos no va a tener sitio donde trabajar. Entonces, sí está indicado hacer depilaciones con afeitadora o productos, más no utilizar sistemas que arranquen el pelo de raíz. ¿Qué tan caros son accesibles al público? Depende mucho del equipo, hay equipos que son bastante costosos, sin embargo, es una técnica que se ha aperturado tanto que esto ha hecho que se maneje con criterio un poco más comercial. Reitero, aquí es muy importante hacer evaluación inicial y es muy importante evaluar el tipo de sistemas que nos están aplicando porque hay sistemas que no ofrecen las garantías ni son lo suficientemente seguros para resguardar la indemnidad de la piel. Bueno, como vemos, hay tantos temas que tratar con la doctora Catiusca, que será invitada en los próximos programas. Gracias, Catiusca. Muchas gracias a usted por la invitación, un placer. Buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presento, Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.